¡Gracias! Hoy no voy a bailar, José, porque bastante baila el Adal Madrid a la segunda parte de la Sevilla, no hay que ser redundante, pero solo un cantiquillo que me apetece, un cantiquillo muy rápido, un cántico muy rápido, que además vale para la dupla, vale para la dupla, porque no faltemos. Bueno, si no lo vas a ver, muy tranquilo. ¡A la Liga, adiós! ¡A la Liga, adiós! ¡A la Liga, adiós! ¡A la Liga, adiós! ¡Adiós, majetes! Se acabaron ya los argumentos, se acabaron las historias, se acabaron los llantos, se acabaron las excusas, se acabaron las gaitas, que ha triunfado el fútbol, hoy ha triunfado el fútbol, ha triunfado el Real Madrid. ¡A la Liga, adiós!